¿Cómo ha sido la decisión de PPK? El gran logro de haber puesto a la educación en un lugar bastante mejor que el que le encontró, invirtió todos los recursos de la región para mejorar la educación, que es un poco la apuesta nuestra. La apuesta nuestra es crecer con seguridad y sin corrupción para poder invertir en educación y en salud y en los programas sociales necesarios, ¿no es cierto?, para derrotar la pobreza. Entonces, una persona con esa experiencia es muy valiosa para el futuro gobierno de PPK. Y en el caso de Mercedes, ha sido ministra de Economía, ella va a ayudar a destrabar la inversión, ¿no es cierto? Hay mucha inversión pequeña, microinversión, que enfrenta problemas burocráticos a nivel municipal, a nivel de la zonata, a nivel de todos los organismos públicos, que es un obstáculo a nuestro crecimiento y prosperidad. Lo que nosotros queremos es que quien tiene espíritu emprendedor pueda hacer negocios con libertad y genere riqueza para su familia, para sus hijos y para su comunidad y para el país. Y entonces, Mercedes se va a dedicar a eso, como ha dicho PPK, y al mismo tiempo va a ayudar también a destrabar los grandes proyectos mineros. Y ahí yo creo que se va a juntar la capacidad de él con la de ella, porque acuérdate que él también, además de educación, lo va a ayudar a PPK a resolver los problemas que se presenten alrededor de la industria minera y las industrias extractivas. En Moqueo, él tuvo muy buena relación con Kigabeco, negociando a través del diálogo y con otras empresas mineras. Entonces, lo que queremos es que esa experiencia, para crear las condiciones políticas y sociales para la inversión privada, en los grandes proyectos, la experiencia de Martín se ha utilizado para, digamos, echar a andar varios proyectos que están atracados porque no hay condiciones políticas y sociales. Eso es fundamental para que la economía pueda comenzar a crecer nuevamente.